Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. Hoy vamos a conocer detalles del nuevo Peugeot 208 Road Trip. Una serie limitada de 500 unidades con perfil deportivo que se suma a la línea del exitoso auto de la Casa del León que es uno de los modelos más vendidos del país. La serie especial Road Trip es la segunda serie especial del año y viene a continuación de la ya exitosa serie especial Style. Hemos logrado vender 1500 unidades en muy poco tiempo. ¿Qué toma esta serie especial Road Trip? Bueno, detalles únicos que tenía la serie especial Style que fueron muy valorados por nuestros clientes así que tratamos de replicar nuevamente en esta serie especial como ser la parrilla cromada, los trayectores full LED, delanteros, el techo cielo y el arerón con detalles en negro brillante. Por supuesto, esto se suma llantas diamantadas con detalles en negro brillante, stickers identificatorios de la serie especial Road Trip. Los vamos a encontrar en los pilares C de cada lado del vehículo. Y por supuesto, una extinción especial debajo de los dos espejos y sobre el techo cielo. Esta serie especial viene equipada con el ya reconocido motor S5 de 1.6 litros y está asociado tanto a una caja automática de 6 velocidades como a una caja manual de 5 velocidades. Esta serie especial Road Trip tiene muchos atributos a destacar dentro del interior. Por ejemplo, lo que es el recubrimiento de techo negro, algo muy característico de vehículos deportivos y que le da ese toque especial a esta serie especial. Está combinado también con un tapizado interior que está compuesto de tres materiales, tela, alcántara y cuero, volante forrado en cuero, un combiné 3D Quartz muy interesante, la recarga nómade que permite recargar el celular sin la necesidad de tener un cable conectado, la pantalla táctil de 10 pulgadas y por supuesto, una decoración en términos de alfombra específicas con el logo Road Trip. Villa Carlos Paz, muchos destinos en el mismo lugar. Villa Carlos Paz, muchos destinos en el mismo lugar.